Y ¿sabes qué, Pablo? Conocimos, y también te quiero contar a ti, a Mariana, a Rodrigo, que conocimos a un chuleno, a Carlos Campos, que es precisamente un compatriota que está junto a nosotros, que llegó hasta este punto justamente para ayudar de distintas maneras, como voluntario también, y para ayudar a todas las personas que lo están pasando re mal durante estas últimas jornadas. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, gracias. Cansado, porque hemos trabajado arduamente día y noche, ¿verdad? O sea, 12 horas de turno en la noche, limpiando, ordenando, cubriendo gente cuando están durmiendo. Y eso es lo que estamos haciendo, alimentándolos también, cuidándolos, que no les vaya a suceder algo, conversando con ellos, jugando con los niños, y ese es nuestro trabajo hoy en día, en realidad. Bueno, hay que contar que Carlos vive aquí en Polonia, en la localidad de Poznana, cerca de 800 kilómetros tuvo que viajar en automóvil para poder llegar aquí con un amigo que está colaborando. Carlos, ¿qué te motivó a venir acá? Porque claro, hemos visto muchos europeos, pero pocos latinos, y ahora tener un chileno acá, ¿qué te llevó a ti finalmente a venir aquí, a esta parte fronteriza, y ayudar también a todos los refugiados? Sí, mira, lo primordial, ayudar, ¿verdad? Si bien es cierto, no queríamos salir a la televisión porque decimos esto es voluntario, no queremos mostrar a la gente que, oh, estoy haciendo algo importante, no. No, por cariño. Exacto, pero esto ha sido tan importante, es tan, como te dijera, es terrible la sensación de poder ayudar a los niños, sobre todo a ellas, las mujeres, es beneficioso para nosotros y nos llena el alma en realidad. Lo que se vive allá adentro de ese edificio es realmente conmovedor, las familias están completamente separadas porque vienen con dos, una, hasta incluso sin maleta, sin nada. Un bolsito, de repente. Un bolso. Entonces, la verdad es que se lo agradezco a la vida y es una forma también de retribuirle a la vida lo que tanto nos ha dado a nosotros. ¿Y las personas qué te dicen cuando ven que tú estás ayudándole de distintas formas, tú conversas con ellos? Yo sé que hay una barrera de idiomas, por supuesto, pero tú hablas inglés, ¿has podido conversar con ellos también? Sí, mira, el inglés es súper primordial en realidad, pero hay muchos de los ucranianos que no hablan ninguno de los idiomas, ni siquiera polacos. Entonces, se complica, pero a través de señales, de gestos, de cariño, de una sonrisa, todo cambia. Es más, yo en mi teléfono tengo un papelito que me trajo una niña con mucho cariño, un corazón y un gatito. Y lo voy a tener para toda la vida, yo creo. Entonces, esa es la forma que ellos tienen de retribuir a ti con una sonrisa. Ayer le di un abrazo a una señora y la verdad que las ganas de llorar es cada cinco minutos. Rodrigo, yo no sé si tú también tienes alguna pregunta ya del estudio y por mientras comentarte que la labor que ellos hacen muchos de estos voluntarios es lo que sea realmente, desde limpiar baños, tener que acomodar, ayudar a la gente, traducir, todo lo que sea es totalmente bienvenido. Así que por ese sentido también felicitar a todos los voluntarios que están trabajando acá, Rodrigo. No, y qué honor que sea chileno y que esté con esa generosidad tremenda en un estado de guerra. Me gustaría saber qué percepción tiene él de lo que le dice el ucraniano, de lo que están viviendo. El de salir, el de despojarse de sus raíces, de su familia, separarse de su familia, estar en un concepto de guerra, pero en lo humano, ¿cómo lo viven ellos hoy? Rodrigo Sepulveda, pregunta del estudio. ¿Cómo has sentido tú, cómo has percibido la sensación de estos ucranianos que han tenido que abandonar el país, despojarse de sus cosas, de su cultura? De su casa, ¿qué ha podido escuchar tú de toda esta realidad? Mira, como te digo, la barrera idiomática es un problema, pero una de las personas, una abuelita, me decía, me preguntó mi nombre, Carlos. Ah, ok, mira, Kiev, pum, pum, pam, pum, de esa forma. Entonces, es tremendamente doloroso. Tú te haces partícipe de lo que ellos están viviendo en estos momentos. Y la verdad es que, mira, si uno no hace algo por estas personas, la verdad es que pasaría a ser una muy mala persona, la verdad. Y yo creo que hay que retribuir a la gente, a la vida, con la costumbre, ya sea una sonrisa, ayudándoles a limpiar el lugar, todo ese tipo de cosas. Y ellos se sienten felices, se sienten felices que uno esté aquí, hay gente de distintas nacionalidades, hay coreanos, hay gente de Canadá, hay muchos daneses, alemanes. Y todos han venido de forma voluntaria, sin que nadie les dé un peso para poder ayudar a esta gente. No, y además lo que tú decías de la barrera y de permiso, acá tú tienes escrito, English, Spanish, tu nombre, también para ayudar, para que todo sea un poco más sencillo para estas personas que vienen de una situación complicada, han pasado más de 30 horas en tren, en auto, por lo tanto, ya es un desgaste físico y emocional tremendo. Y lo que ustedes están haciendo con simples señales, con simples gestos, es muy importante. Sí, mira, tú puedes ver niños muy chiquitos que están muertos de frío, la gente, las mamás vienen, nos preguntan dónde puedo conseguir ropa para ellos. Había una niñita que olía muy mal, pero era porque estaba muerta de frío, a lo mejor se había hecho pipí, qué sé yo, imagínate. Entonces, no poder ayudar a esa gente sería en realidad una cosa, bueno, hay que hacerlo en realidad. Y cómo funciona la organización adentro de este centro también, porque las personas acá duermen, tenemos entendido, y posteriormente se organizan y se suban a distintos buses para partir hacia otros países. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el papeleo? Que sabemos que es un tema fundamental, obviamente, para evitar también que se genere algún tipo de estos temas organizados, de las mafias, de las tratas de blanca. Por lo tanto, a ver si tú nos puedes, para también dejar, tranquilizar a todo el mundo de que esto está funcionando. Exacto. Ahí están, y cada stand pertenece a un país en particular, por ejemplo, puede ser Alemania, Italia, España. Y en esos stands están registradas las personas, algunos hablan el idioma que corresponde al lugar donde van a ir, o tienen familiares, y entonces también los stands tiene gente que habla ucraniano y ruso. De esa forma se están organizando las personas que se van a Alemania, por darte un ejemplo. Duermen en una habitación y ellos van a estar todos juntos, los que van a España y así. Pero es gente que no sabe dónde va a ir, y hay una habitación gigantesca al final del edificio donde están todos ellos, hasta que se pueda saber qué destino van a conseguir. Bien, bueno, vamos a dejar hasta aquí. Acá son más de las 4 de la tarde, y Carlos todavía no ha almorzado, y de hecho su horario de trabajo comienza a las 9 de la noche, toda la madrugada. Trabaja de noche, trabaja en el turno nocturno. Quiero agradecer, Carlos, a ti, a tu compañero que también se encuentra aquí trabajando, todo el apoyo.